La nueva app de El Clima a 14 Días te va a impresionar. Con su original diseño, consultar el tiempo será rápido y sencillo. Podrás tener el clima de cualquier ciudad en tu celular. Y ahora, con pronósticos y mapas del mejor modelo de predicción del mundo. Llevar o no llevar paraguas, descarga la app y que no te sorprenda el mal clima. ¡Gracias!